¿Qué pasa? Hoy al mediodía la compañera Rosario, en su comparecencia del mediodía, informaba de que se están haciendo ya la búsqueda por vía aérea, vía acuática y vía terrestre coordinada. Estamos satisfechos del gobierno, nosotros estamos confiando, como dicen ellos, el pueblo presidente, en estos momentos nosotros lo sentimos bien porque son seres humanos, son nuestros familiares y queremos que los busquen el tiempo que sea necesario. Vicepresidenta, muchísimas gracias por el apoyo, es muy importante de una u otra manera que nuestros familiares, o sea, que tengamos alguna respuesta. Que los encuentren, que los encuentren y vivos, esa es la única esperanza que tenemos como familia.